Y las exportaciones japonesas aumentaron en abril, mientras que su superávit comercial con Estados Unidos disminuyó. Veamos más detalles. Los datos oficiales muestran que las exportaciones se incrementaron un 7,5% en comparación con el mismo mes del año pasante. Supone un descenso respecto al crecimiento del 12% registrado en marzo. Las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron por tercer mes consecutivo, anotando esta vez un 2,6% interanual. Sin embargo, su superávit comercial con el país norteamericano descendió un 4,2% respecto a abril del año pasado. La caída podría aliviar algo de presión sobre Japón, ya que hace más difícil para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, justificar sus críticas hacia las prácticas comerciales del país nipón. Se espera que las exportaciones japonesas continúen aumentando a medida que el crecimiento económico global adquiere impulso. La solidez de las exportaciones y el impulso del consumo privado ha contribuido a que la economía japonesa crezca a su ritmo más rápido en un año y anote su periodo más largo de expansión en una década. CGTN en Español ¡Gracias!